Bien, seguimos y nos quedamos con que los alumnos de taekwondo de Sporman estuvieron rindiendo examen. Esto fue el pasado miércoles que se desarrolló un examen de Gup en el Club Defensores de Sporman. Para noveno Gup, que es blanco punta amarilla, rindieron Benicio Piñataro, Mateo Braniero y para octavo Gup, que es cinturón amarillo, rindieron Ian Sebastián, Danívale, Tiago Alonso, Laureano Dacie, Camila Jiménez. Para cuarto Gup, que es cinturón azul, Pedro Camblón, felicita a cada uno de los alumnos por haber desarrollado un muy buen examen. Estamos hablando del profe Silvio Stumbol y que sea una motivación más para seguir creciendo en los saberes y técnicas que hacen esta disciplina. Estuvieron allí a cargo del sabonín Luis Lorenzo, también que estuvo a cargo de la jornada con el sabonín Silvio Stumbol. Las clases de taekwondo en el Club Sporman son lunes y miércoles de 19 a 20 horas en infantiles y de 20 a 21 horas los adultos. La próxima evaluación o exámenes será en el mes de noviembre. Le agradecemos a Silvio Stumbol las fotos y la información que necesitamos para poder difundir.